hola hola amigos ha llegado enero abre el periodo de fichajes acomoda la cámara mientras hace la intro un youtuber profesional hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevísimo vídeo en el canal déjenme un like suscribanse al canal estamos en enero 2 de enero 2033 ya no impresionante impresionante jugamos en el estadio de vallecas y luego jugaremos en casa frente al huesca en el medio tenemos partido de copa ahora vamos a repasar un poquito lo que sucedió estamos en puestos de playoff venimos bien venimos bien el equipo viene jugando bien la estoy pasando bien así que bueno nada más vamos a ir primero a los resultados la última vez que nos vimos fue si no me equivoco perdonen por la pausa pero me dio una cv mil disculpas yo sé que no es lo mejor para un vídeo pero no lo voy a cortar porque no me voy a acordar y si me acuerdo Andy del pasado corta esta parte bueno Andy del futuro en realidad bueno ganamos al lugo 3 a 2 perry con un doblete y buriqueño sobre el final partido que estábamos dos veces debajo del marcador lo terminamos dando vuelta en realidad el que metió el gol sobre el final fue perry lo grité de hecho antes habíamos ganado al eibar 3 por 0 si recuerdan luego tuvimos primera ronda nos tocó al atlítico sanluqueño le ganamos 4 a 1 a pesar de tener que ir a tiempo extra porque jugamos con literalmente 11 suplentes bueno está ya brez pero porque claro porque titular está yendo girón que de hecho entró y jugó mejor que ya brez para que se den una idea jugar randu como titular bueno jugó gonzalo aprovechamos a darle minutos a los suplentes a corby que ahora es el arquero suplentes señores porque el titular es el rumano luego visitamos el tenerife ganamos 1 a 0 en un partido muy 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 bravo porque nos quedamos temprano bueno menos perry pegó una patada descalificadora lo aguantamos en los 77 le echamos a jugar a ella y tres minutos después tuvimos un penal que convirtió sí señor benítez le pegó él y lo más convirtió así que ganamos 1 a 0 de visita resultadaso y bueno luego como teníamos semana libre el 26 de diciembre hicimos un amistoso para aquellos que no quizás no venían jugando tanto pero bueno ya si no me los cuentas no me fallan en la liga tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 partidos sin derrotas con 6 victorias y si vemos los últimos 10 bueno ahí metemos una de rato con girona pero venimos bastante pero que bastante bien hoy vamos contra el rayo si que está ahí y después el segundo partido es contra el huesca que está acá así que tenemos dos partidos muy directos muy rival directo así que quédense quédense que va a estar estar bueno bueno en cuanto a los jugadores tenemos a perry obviamente sancionado después de esa patada que pegó así que bueno subió al primer equipo al ikeabu para formar parte y javi llabres nos avisó que a finalizar su contrato quiere buscar nuevas opciones veremos yo creo que si podemos pelear a la riga o hasta quizás ascender quizás se quiera quedar veremos de todas maneras no es a fin de esta temporada sino de la siguiente así que en ese sentido estoy bastante bastante tranquilo después el equipo moreno y mutilo está haciendo la dupla con soto girón esto es cuando como titular por derecha porque la verdad está jugando muy bien bueno sobre todo con javres ya avisando que se va bueno ya tres estrellas no me dijeron que sigue sigue mejorando 17 años solamente para él javi prieto sigue siendo nuestro medio campista para que habla hoy va a jugar fornías con mayordomo que está siendo el titular tiene cinco goles en nueve partidos como titular fornías que venía siendo el suplente bueno con la expulsión de perry va a ingresar ahí al ikeabu sube al primer equipo para digamos ocupar el banco suplente porque calzado también está con un pequeño golpe nada grave pero un golpe al fin el balance va para abajo no puede ser de otra manera tenemos un 8 de la directiva un 7 de los de los aficionados así que bueno en ese sentido estamos bastante pero que bastante bien así que contento contento por cómo viene la temporada y de a poquito hemos ido encontrando el equipo encontrando el funcionamiento y hoy visitamos al rayo vallecano vamos a ir ya directamente a esos señores para comenzar vamos a poner al rival también rival tuqui tuqui y tuqui ahí está presionamos los laterales y al arquero entonces vamos a salir a la cancha con sanfirio en el arco benítez moreno mutilva y segura girón soto scribech prieto fornies e iván mayordomo señores y señores para un partido clave no le visita en vallecas con paco gemes como dt así que rival directo no realmente rival directo una cancha literalmente cuadrada el ex equipo de pepe sudacas fm si no nos siguen vayan a darle una miradita al amigo al canal del amigo pepe que es un viejo conocido del canal vamos a activar los sonidos vamos a poner la cámara que iba a decir que le gusta a la gente pero en realidad la gente pero bueno esto es así señores a ver kribech mutilva segura no la pierdas ahí segura ya te veo venir sos un pelotudo sos un pelotudo esto es un rival no podemos no podemos boludear así rebote moreno crear revienta bien por mal no voy a bajar el volumen yo porque me voy a quedar sordo si no claro están 60 acá en mis auriculares se ve que ayer estuve escuchando música mientras jugaba mientras adelantaba la partida yo suelo grabar me cuento de paso no suelo grabar cuando vuelvo del trabajo mentira llego o media hora 40 minutos de un poquito de un poquito de fierros aquí lo noto tengo problemas de espalda yo de las lumbares en realidad desde siempre en el cuello eso ya lo he solucionado porque ha reforzado bastante acá la parte alta de la espalda mientras tanto se viene kribech ahora les sigo contando entonces no sé si les importa pero bueno yo les cuento igual mientras tanto casi lo grito llegó a soto que está también jugando muy bien bueno ha reforzado la parte alta de la espalda a pesar de seguir siendo flaco y tengo una camiseta de un ex equipo que jugaba yo en su momento y bueno tuve un problema de lumbares la verdad ya tenía en realidad de chico ya tuve lumbagia bueno me volvió a agarrar lumbagia a un mes y le empecé a dar un poco más de bola a la parte baja a la espalda siempre siempre mantuve el ejercicio pero más más largo y temas ahora era dos meses no no es que levantó 100 kilos ni mucho menos hago con 20 10 kilos 20 kilos dependiendo del ejercicio nada el otro mundo simplemente para ganar un poco de fuerza y la verdad por ahora vamos bien copete que al centro la pelota que se le mete por arriba a sanfir qué lástima bueno después grabo y después por ahí me pongo algún podcast o música o bueno algo de eso y adelanto un poco la partida normalmente son 4 o 5 partidos salvo cuando hay especial así que bueno señores perdemos 1 a 0 así que vamos a animar y vamos a poner ofensivo y no vamos a buscar valor un parado al menos por ahora el partido estaba parejo malo pero parejo forniez que se viene filtra para mayordomo ahí está mayordomo la pica y lo van a revisar lo van a revisar no me pareció fuera de juego pero no estaba prestando mucha atención sinceramente lo van a revisar y no anula finalmente lo anula finalmente había asistencia de forniez a ver si sabes que si sabes que si diría guido casca eso lo van a entender los argentinos no más bueno vamos a hacer un par de cambios benita está jugando bien pero está en un estado y eso me da ansiedad así que lo vamos a sacar y vamos a meter a conmigo con a mateos que le gusta ir al ataque después prieto no está jugando bien así que va a entrar gonzalito y mayordomo está teniendo un mal partido el día de hoy así que bueno vamos a meter al buriquiño vamos a hacer tres cambios uno del lado derecho uno del lado izquierdo y un delantero 60 minutos soto nada más y no va a entrar el ron tu cuenta el vancrespo que ha entrado también algunos minutos y lo ha hecho bien así que vamos a dar una nueva chance 64 queda un montón quedan 25 minutos la tiene crezpo toca con forniez se viene el juvenil uno que está jugando bastante bien también el juvenil muchos juveniles ya saben ustedes el plantel está repleto de juveniles linda pelota de kribech para asegura creez que toca para asegura asegura que tiene al centro para buriquiño el rechazo trabre que gana se la regala a crezpo la tiene mateos se viene el 4 desborda mateos que va a ser mateos trabre que roba otra vez pero la baja para mal para kribech girón que quería y no podía presiona arriba el elche va con todo forniez media vuelta le pega pegan el travesaño era un golazo señores era un golazo no quiso entrar 70 minutos no da más forniez pero no va a salir forniez porque está jugando bien lo que voy a hacer es decir la segura también vaya al ataque vamos a hacer así y forniez igual está bastante cansado queda un cambio a ver qué va a salir bien y le vamos a dar la chance a que abu al pibito a ver qué pasa y a giron le vamos a poner extremo inverso ahí está para que mateos pase y pase vamos a hacer así tuqui así me parece vamos a salir ahí un poquito más rápido y la presión está bien así que vamos a ir extra que abu entonces a ver qué nos puede dar el juvenil quedan 20 minutos y moreno que saca tocan con grespo lo bueno que estos cambios nos permiten en todo caso volver una formación un poco más no defensiva pero digamos un poco más que abu traba y el pase con la 36 ingresa que abu y obviamente ahora la la defensa va a estar un poco regalada pero bueno no nos queda otra que ir a buscarlo no trabre que la tiene mateos que presiona recupera giron que toca al medio para que abu se viene que abu con personalidad linda pelota para gonzalo que el 15 está adelantado me parece algo que lo habilite el 3 que estaba medio por ahí pero me dio la sensación de que no lo estaba habilitando vamos a ver qué lástima pero esta vez sí sí me dio la sensación de que estaba que abu que metió un 3 dedos ahí linda bastante adelantado de hecho 75 minutos levantábamos un poco en el segundo tiempo no es una cosa que vos digas que bruto como llega el elche pero bueno o qué mal que marcamos otra vez bueno nos liquida en el partido con pelota para que este xinovic con el 2 a 0 para el rayo hachioca bueno ha sido hachioca gana él no sí y dormimos ahí 80 minutos perdemos con el rayito después de muchos partidos está perdiendo el elche va a salir copete copete que toca con jesús este copete central surdo será el mismo que teníamos en casa pía desconozco pero me imagino que sí vamos a suponer que sí que abu que gana de arriba de uriquiño que la baja bien toca con crespo crespo para girón girón al medio para uriquiño y hay gol en contra de jesús pero van a realizar la posición de girón bueno el rayo bargecano el rayo bargecano a ver qué hay acá señores hay gol señores gritalo gritalo walter deja de volvetear walter mira no estaba adelantado girón no sé si no está adelantado pero bueno bueno vamos a animar a ver si sobre el final podemos tener ahí alguna algo más parece que no típico bueno derrota señores podríamos haber sacado un puntito me da la sensación el rayo se pone en puestos de descenso directo nosotros quedamos ahí en puestos de playoff y habrá que ver cómo le va al huesca ahora por cierto el partido del medio lo vamos a hacer fuera de cámara vamos a ver cómo le va al huesca para ver con el talavera vamos a jugar con suplentes nuevamente para ver si ganan de hecho van a quedar con los mismos puntos que nosotros si las cuentas no me fallan que va a ser un partido importante bueno amigos estamos llegando al partido con el huesca el huesca ganó su partido así que estamos con los mismos puntos partido importante en casa nosotros ganamos por la copa y fue dos a uno jugamos con todos suplentes bueno farlo santuk y obriquiño santuk fue la figura al ikea u sumó ahí también algunos minutos y buen crespo la verdad cada vez que juega lo hace bien muy muy interesante un partido bastante clave también tuvimos ofertas señores por dos jugadores en realidad por tres rechacé el dijon por javi prieto olvídate en el chance eduardo moreno una experta insultante y jani pandor que nunca juega me ofrecieron ahí así que bueno por qué no si total acá no vas jugar porque está sanfir y está corby así que subió un juvenil como tercer arquero y por ahora pandor se va a ir y va a ingresar algo de dinero nosotros vamos a recibir al huesca con vamos a poner esto antes de que me olvide señores con sanfir en el arco benítez moreno mutilo ahí segura giron soto cribich prieto perry mayordomo a derrotar en la copa nos permite obviamente poder poner titulares el día de hoy veremos el huesca como llega de cansancio con frank fernández como dt un partido bastante bastante importante para nosotros con esta 4-4-2 modificada que utilizamos yo sé que parece que hay un huevo ahí pero no porque en realidad medio centro al ser piloto organizador y el otro centro campista en defensa cuando no tenemos la pelota al que se adelanta no es cribich en este caso sino soto bueno más vuelo directo que esto no existe en malaga se ha escapado un poco de río la verdad creo que el ascenso directo que es yo si metes 3-4 victorias al hilo te puede sumar ahí a la pelea lo veo un poco lejano a pesar de que falta mucho recién estamos a mitad de temporada con este partido vamos a ver ojalá ojalá podamos mantener un ritmo que nos permita poder llegar al final con chances de ascenso directo pero mantenernos en los puestos de playoff es bastante bastante interesante por cierto nos ha tocado señores y eso no olvidé de decírselo nos ha tocado en la copa del rey nos ha tocado el granada señores granada que están 12 en la liga santander 20 puntos el puntero es el técnico madrid así que lo vamos a estar haciendo ese partido obviamente obviamente así que quédense para el próximo bueno eso va a ser el próximo capítulo pero digo quédense en el canal suscríbanse si no están porque es un partido chivo pero dentro de lo que te puede tocar de primera no es el partido más difícil tampoco veremos veremos benítez corta bien soto que la tiene toca atrás con moreno 31 minutos esto sigue 0 a 0 cambio de frente para aprieto que la baja de cabeza mal perry que vuelve después de la sanción por su expulsión antonio que la pierde con mayordomo que recupere se va a mano a mano si lo puede gambetear puede ser le pega desde ahí sobi que atrapa bien buena buena por ahora es todo de leche el uvesca sólo se defiende prieto toca con perry que va con soto soto que es lo que te digo ves que cuando tenemos la pelota que quedará escribes ahí está va moreno va a tocar otras con soto no va con igual mayordomo ahora sí para soto linda pelota filtrada para girón que la baja de fin el arquero que estaba bien me parece que era cruzado sentado desde acá es fácil pero me parece que era cruzado 35 minutos levanta las dos manos perry veremos dónde va el centro de perry rechazo de lulo buen apellido o nombre o apodo en realidad soto mete para prieto eso no sirve centro centro frontal así no sirve la verdad no sirve 40 minutos entonces elche 0 huesca 0 señores vamos a animar al equipo con seis a dos saca con blanco como atrás con con seis a dos se viene con seis a dos cuidado con esta toca con blanco blanco va hacia afuera va a tirar el centro por bajo para luego y pero me quiero morir nos olvidamos de jugar al fútbol de repente elche 0 huesca 1 lo dejamos tirar el centro grave error grave error encima justo antes del descanso no podemos perder el partido al hilo vamos muchachos no nos empecemos a pinchar vamos a animar ahora empezamos a levantar las dinámicas empiezan a mejorar nos patean una vez al arco nos hacen el gol complicado complicado el cabezazo el rebote para mayordomo cuántos goles en los sites pueden alumnar en un capítulo no sé espero que éste no lo anulen espero que éste no lo anulen sí señor walter hay gol de mayordomo agitado acá en el primer palo evidentemente sí señor mayordomo el 9 le empuja gol bien de 9 vamos a animar no vamos a dejar ofensivo que hace señores estamos empatando pelotazo largo moreno que la baja llueve en la cancha del elche que ya me olvidé el nombre obviamente perry abre para prieto linda se viene prieto filtro para mayordomo otra vez mayordomo de finner quiero que tapa otra vez era linda era buena no pudo ser uno a uno el partido nos están efemeando fuerte 232 espectáculos ellos nada nada de nada son a venir cambios señores todo cansado pero no va a salir que va a ser girón va a saltar llabres mucho más por eso todo está jugando partidas o no por ahora no 70 minutos a ver cuando puedo animar señores cuando me deja nada no me deja 76 77 78 y nos apagamos un poco vamos a meter un recambio acá va a entrar el gonzalo yo vamos a hacer esto vamos a meter todo ahí el recambio completo y después el otro día salió benítez hoy va a salir segura metemos cuatro cambios ahí pierna fresca ponemos ofensivo animamos al equipo y él pensé que me ganaban con dos tiros al arco insólito no hubiese sido puede pasar igual 84 85 a ver si buriquiño tiene alguna a ver si forniez tiene alguna parece que no parece que nos vamos a ir con un punto de 4 de este capítulo increíble que no hayamos ganado este partido el anterior la verdad podríamos sacado algo sí pero bueno este partido nos patearon una vez y nos marcaron abajo el arco le patearon a sanfir está apretadísimo esto está apretadísimo está más apretado de pantalón que sea tu hermana andrés andrés por favor bueno en cuanto a cuándo vamos a volver es evidente que vamos a volver para granada si llegamos a pasar hacemos la cuarta ronda y si no ya que estamos acá vamos a hacer partido con el málaga ganó el puntero de visitante partido durísimo pero bueno ya que estamos en el baile bailemos vamos a ver ahora en enero si pasa algo en el mercado de fichajes plata no tenemos plata y miedo nunca tuvimos bueno Gutiérrez ah lo echaron en la copa así que está sancionado vamos a subir alguno de el sub-19 Iván Cascajo no no es muy lateral que se diga pero bueno ese es el que tenemos y que arriba señal venga igual en realidad Valcarcel es más lateral que el otro con nueve centros no es una cosa que digas uuuh que bruto que lateral pero tiene una buena evaluación y no está mal ir dándole minutos por cierto próximo capítulo partido de copa del rey contra el granada que viene deben ser a Zeta Andreu y ganar hace cuatro partidos que no pierde no pierde de hecho está bien hay un amistoso ahí en realidad o sea juego contra dos equipos pequeños más una victoria contra Regalzaragosa en la liga que no está mal es cierto Regalzaragosa que está puesto de descenso mi granada que está ahí con 20 puntos en mitad de tabla tranquilo gente gracias por estar de otro lado déjenme un buen like suscríbanse al canal para ver más y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.